La pelota tras un centro del jugador Diego Romero en los pies de Guillermo de los Santos y se mandó hacia adentro el área defendida por Dufur, que no tuvo nada para hacer. Gana el Depor, gol en contra de Guillermo de los Santos. Gol en contra de Guillermo de los Santos. Seguinos en las redes, arrobaFootballClub. Si el partido estaba chato, creo que esto le va a dar un tono un poco más picante para Deportivo Maldonado, ¿no? Lo mejor que le puede pasar ahora a Defensor Sporting es que le encuentre o termine porque venía chato, venía ya desde la mitad de lo que fue el primer tiempo Defensor Sporting como que cayó un poco más Deportivo Maldonado, se supo ordenar, supo mantener otro orden y Defensor totalmente lo contrario. Está ordenado pero sin orden. Entonces, por esto es que llega este gol en contra, por un despiste de los jugadores de la saga del fondo y ahí se da la jugada del gol en contra de Guillermo de los Santos que lo pone en ventaja a Deportivo Maldonado que no lo merece. No lo merece porque no ha tenido grandes chances. Veremos qué pasa. Lo mejor que puede pasar es que lo empate Defensor o que se pongan los dos equipos con otro mayor ritmo de juego porque la verdad, fútbol, estamos viendo escaso. Lo va a levantar, si no me equivoco, el ojito Rodríguez. Está Cotto acercándole en el área. Está Rocky Balboa. También veo por ese lado al jugador Acasi. También veo a Navarro. También veo a Guillermo de los Santos por el otro lado también sobre el fondo. Lo que vendría siendo el segundo palo aparece Quintana. El centro que va a venir del ojito Rodríguez al primer palo. Navarro que no pudo. Piden una mano. Para mí no, para el juez sí, señores. ¡Ay, penal! Para la viola, penal para el defensor. Óptica, Piedras Blancas. 20 años con los mejores precios y la mejor atención. Convenio con BPS, Policía, Portuario, Construcción y Fos Metal. Desde hace 20 años los espera como siempre. Óptica, Piedras Blancas. Maragliotti, abajo. ¿Usted vio? ¿Fue penal? Penalazo. Fue una jugada de básquet. Metió la mano y tiró de tres. Y Óptica Brazo Oriental va a tener un nuevo cliente. Se trata de Joaquín Frontora. En la próxima se estaría pasando. Querido Martín Rodríguez en Estudios, que usted tiene la televisión ahí. La repetición. ¿Fue penal? Bueno, en la primera imagen decirte de que, si es clara o la falta penal, le pega la palma de la mano del zaguero deportivo Maldonado. Así que bien cobrada la instancia del penal. Valentina Rossi, ¿penal sí o penal no? Penal para Defensor Sporting. Clara fue la mano del zaguero del conjunto Fernandino. Es una oportunidad muy linda para que Defensor Sporting iguale al conjunto visitante y se ponga más picado el partido. Y en diez minutos me parece que le va a pegar el capitán. Va a ir Navarro intentando lo que es el empate. Tenemos 55 minutos de partido. Se hace todo con mucho diálogo, como en el fútbol uruguayo. Tengo tiempo para una, Peti. No te conformes con menos. Solo Citroën supera a Citroën. Berlingo, taxi con entrega inmediata. Carrica, automóviles, boulevard, casi general, Flores. Joaquín. La gente que prepara lo que son los flashes y los celulares para poder grabar lo que es el gol del capitán. Le va a pegar Navarro. Sí, Martín. Decirte que ahora que vimos una repetición podría ser de que el futbolista deportivo en el lado se cubre la cara, pero que le pega con la mano seguro. Bien, me parece que lo van a chequear. Sí, lo está chequeando el árbitro Tejera. Puede ser que se esté cubriendo la cara, como dijo Martín Rodríguez. Tengo tiempo para una, Peti. El juez y se pide Bar. ¡Qué Bar! El Indies Barilux. Uno más uno en óptica, abrazo oriental. Luis Alberto de Rera, 38, 42. Esquina San Martín. Teléfono 2, 205, 52, 72. Óptica, abrazo oriental. Le dieron el ok. Va a ir Navarro, les dije. Están todos los hinchas con los flashes preparados. Va a ir Navarro. Gol de la viola de Navarro, de capitán del número 20. Un penal muy bien pateado. Reyes para un lado, la pelota para el otro. Se empata el partido. Navarro, el gol. Y el chino Navarro que patea con la calidad, con la experiencia que tiene, sabe a dónde mandarla a guardar y mete un golazo de penal para poner este empate entre Defensor Sporting y Deportivo Maldonado. Ahora sí, que se ponga lindo el partido, Juaco. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI.